¡Suscríbete al canal! Estamos hablando de Susana Trimarco, quien es la presidenta de la Fundación María de los Ángeles. Es un gusto, Susana. Muy buenas noches y bienvenida a Catamarca. Muy buenas noches a todos. Acá estamos muy contentos de ver esta cantidad de chicos, que la idea es de convocar con las bandas para poder concientizar y visibilizar el delito de trata. La verdad que estamos muy contentos y bueno, hablarle a los chicos, concientizarlo y visibilizar el delito es salvar vidas y de eso se trata. Y además estamos muy agradecidos del señor Intendente y de todas las personas que han colaborado de esta provincia, que está saliendo todo hermoso, la gente está contenta y eso es muy importante para nosotros. Él vino a Catamarca una primera vez y había prometido justamente seguir haciendo este trabajo. Bueno, ahora con un festival que la verdad tuvo mucho éxito, se realizó en Tucumán, en Río Gallegos y ahora en Catamarca. Digamos, la lucha es de todos los días. Sí, la verdad que nosotros, la fundación está para eso. Nuestro compromiso es de salvar familia, de salvar muchos jóvenes y nosotros con ese compromiso caminamos por todas las provincias del país, hablando con cada autoridad de cada provincia, hacerlos comprometer, porque se trata de una violación a los derechos humanos, que eso es terrible lo que hacen con las personas y se trata de eso, de hacer que el Estado se haga cargo, se comprometa y de salvar familias. El gobierno provincial, el gobierno municipal, están comprometidos con esta problemática, Susana, en Catamarca. Bueno, yo hablé con la gobernadora de Catamarca, aquella vez que los vine a visitar. Ahora no pude hablar con ella porque llegué anoche, pero sí estuve con el intendente que está muy contento. Y bueno, la idea nuestra es instalarnos también en esta provincia, con la fundación, para poder ayudar a los catamarqueños, no solamente con el delito de trata de personas, en todo tipo de delitos y en todo lo que el pueblo de Catamarca necesite. Porque es lo que la Presidenta me pidió, este compromiso me dijo que tenemos que ayudar a la gente que nos necesita y tenemos que darle una mano, acompañarlo y concientizar también para que ellos estén atentos y además no tengan miedo en denunciar en todo lo que le produzca daño a la familia y a ellos mismos. ¿Qué se le puede decir a la gente? Estamos acá, los catamarqueños nos están viendo a través de Canal 5. ¿Qué se le puede decir respecto a esta problemática, la trata de personas que se la conoce como la esclavitud del siglo XXI? Yo lo que le puedo decir a toda la familia que no tengan miedo, que tienen que denunciar que la vida de nosotros valemos, que la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, es el tesoro más grande que tenemos, que no tengan miedo. Yo allá por el año 2002 cuando la arrancaron a mi hija de mi vida, estuve sola y con solo pensar que estos delincuentes la llevaron a mi hija, perdí el miedo, perdí todo y salí con la garra de madre a buscarla a mi hija. Entonces las madres les pido por favor que no bajen los brazos, que luchen, luchen por los derechos a la vida, a la libertad, que no tengan miedo porque estamos en una plena democracia y Cristina, nuestra querida presidenta, quiere lo mejor para los argentinos y ella, tenemos el apoyo de ella como presidenta, como mujer y como madre. Es una tarea constante, una tarea de todos los días el generar conciencia en la gente. Muchas veces esto de decir a mí no me va a pasar o esto no ha pasado acá en Catamarca es el error en el que cae la mayor cantidad de personas, ¿no? Sí, eso nunca se sabe, no tienen que pensar así porque ojalá Dios las proteja a toda la familia, pero no estamos exentos que nos pase, a cualquiera le puede pasar. Entonces tenemos que luchar todos juntos, no bajar los brazos y luchar por nuestros derechos, que eso es muy importante. Los medios de comunicación juegan un rol importante, nos decían que hay líneas de comunicación gratuitas para la gente que por ahí sabe de alguna problemática de estas y que pueda comunicarse es anónima, es confidencial. Tienen que llamar al Ministerio de Justicia de la Nación a la oficina de rescate que es el 145, a donde las denuncias son completamente anónimas y reservadas si dan y no tengan miedo porque es protegida la denuncia, así que no tengan miedo. Bueno, Susana, le agradecemos el contacto para la gente que está en su casa también, invitarlos a que vengan, ¿no? Les quiero mandar un gran abrazo a todos, a las mujeres que acá estamos paradas defendiendo nuestros derechos, basta de violencia contra la mujer, basta de toda la impunidad que está en cada provincia, salgamos todos juntos a luchar por nuestro derecho, así que les mando un abrazo grande y de parte mía, de mamá, cuenten conmigo para todo lo que necesiten. Por último, ¿cómo sigue esto? En Tucumán, creo que es el otro festival. No, de acá el 14 de diciembre estamos haciendo en Córdoba, es el cumpleaños de mi hija, el 14 de diciembre y a honor a su cumpleaños vamos a hacer un recital también para concientizar y luego vamos a hacer en Salta, en Jujuy y el 3 de abril del año que viene, que es el día que la llevaron a ella, hacemos otro recital en Tucumán, donde posiblemente tenemos que arreglar la agenda con el señor Fito Paez, que es un comprometido con esta temática y con los derechos humanos. Así que estamos arreglando y también estamos hablando con una gran banda como es Calle 13, que ellos también están luchando por donde los países que vayan del mundo, ellos dicen no a la trata de personas. Así que estamos en conversación con ellos para ver si ellos nos acompañan también. Felicitaciones y muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a todos los catamarqueños por este apoyo y les mando un beso inmenso. Muchas gracias.